Los ecosistemas marinos conocidos como carbono azul se pueden encontrar a lo largo de las costas e incluyen manglares, marismas y praderas de pastos marinos como la Posidoña en el Mediterráneo. En total cubren casi 50 millones de hectáreas del planeta. Al igual que los bosques, absorben dióxido de carbono mediante la fotosíntesis y capturan carbono en los restos de plantas y animales en descomposición. Estos ecosistemas cubren solo el 0,5% del fondo marino, pero desempeñan un papel importante en la mitigación del cambio climático. Para la misma superficie retienen 3 a 5 veces más carbono que los bosques tropicales, porque almacenan la mayor parte en el suelo a través de sus raíces, rizomas y sedimentos y no solo en las plantas de la superficie. Pero estos absorbentes de carbono están amenazados por el calentamiento de los océanos y la reducción de las zonas costeras húmedas que han disminuido a la mitad de un siglo. Su protección es urgente porque si se engrana no destruyen, corren el riesgo de liberar grandes cantidades de carbono que han almacenado durante miles de años. Gracias por ver el video.